Bueno, ahora tenemos un tutorial básico de cómo hacer la fregada Estropajo Con jabón Bueno, aquí he fregado lo que tenía menos grasa o suciedad Y aquí he reservado para lo último lo que tiene más grasa o suciedad Bueno, aquí ya está todo fregado Y ahora el siguiente paso sería enjabonarlo Bueno, aquí está todo fregado y ahora el siguiente paso sería enjuagarlo Bueno, ya lo he enjuagado todo y ahora lo he dejado escurrir Y ya está Bueno, si os ha gustado el vídeo, me gusta, comentarlo y suscribiros